Música Como ha pasado el tiempo y yo sin tu amor Que solo me siento y que triste estoy Así pasan los días y no sé de ti Tal vez tú con otro estés muy feliz Quisiera que alguien me hablara de ti De ti, de ti, de ti, de ti Me siento que ya te perdí Te amo, te amo amor Te llevo a ti en mi corazón Te traigo siempre en mi mente Siempre serás mi razón El Diego Calentano Lo mejor de la música de Tierra Caliente Sabes, aunque tú no estás conmigo Quiero decirte que vives en mi corazón Es por eso que te digo en mi canción Te amo, te amo amor La gran novedad, novedad de México Quisiera que alguien me hablara de ti De ti, de ti, de ti Te traigo siempre en mi mente Siempre serás mi razón Te amo, te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh